Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos una religión con un contrato por un billón de años, quienes dicen que depuran tu alma de almas de extraterrestres enviados por un comandante espacial llamado Sinu, y en la cual tenés que pagar de miles a millones de dólares para poder limpiar tu alma y llegar a la plena claridad. Bueno, al menos tenés a Tom Cruise, supongo, ¿no? Espero que encuentren bastante curioso lo que les voy a contar hoy, ya que para mí es bastante extraño todo este asunto, y más aún la última parte en la cual hablaremos acerca de la esposa del jefe de esta organización, estando desaparecida desde el año 2006. Hoy vamos a ver el caso de la cienciología o los nuevos illuminatis, o una de las organizaciones más poderosas del mundo en este momento. No quiero tener nada más que decir, así que acá arriba en la i que aparece en pantalla tienen el resto de mis casos. La mayoría de casos que tengo en el canal están en esa lista, así que si quieren seguir viendo, vayan ahí. Y acá abajo tienen mis redes sociales, así que comencemos. La Scientology o cienciología es una religión que fue creada en 1952 por el hombre que están viendo, ahora mismo. Él es Lafayette Ron Hubbard. Esta religión se sigue expandiendo a día de hoy en todo el mundo, y de hecho dicen que te ayudan a llegar a la verdadera naturaleza espiritual, a conectarte con el mundo, a liberar tu alma. Una de las mayores creencias de esta religión es que el hombre depende de sí mismo para salvarse, y que tiene que lograr una hermandad con el universo. El origen de la palabra Scientology viene de las partes CEO, una palabra que en latín significa conocer o distinguir, y la palabra griega logos, que puede traducirse como inteligencia, pensamiento, sentido o el estudio de. Logos en realidad se puede traducir a varias cosas, pero todo junto, CEO y logos significaría saber sobre el saber o la ciencia del conocimiento, que es así como se refería Hubbard a la Scientology. Para este punto supongo que se deben estar preguntando quién es Ron Hubbard, qué hizo y cómo logró hacer de la Scientology toda esta religión. Antes de explicarles cómo llegó este hombre a esta religión, a crearla, les voy a decir la historia que hay detrás, es decir, en qué creen exactamente los pertenecientes a la cienciología. Dicen que hace 75 millones de años un alien tirano llamado Sinu dominaba una confederación galáctica con 76 planetas, uno de ellos era Taiga o más bien lo que conocemos hoy como la Tierra. Esta confederación estaba al parecer teniendo problemas de sobrepoblación, así que Sinu tuvo una idea para resolver este problema. Drogó a algunas personas que al parecer eran de un planeta parecido a la Tierra, los puso en cápsulas y los mandó a Taiga, es decir, a este planeta donde estamos nosotros ahora. Los puso junto a volcanes y en los volcanes tiró bombas de hidrógeno causando que explotaran. Se dice que a partir de esto esas almas de aliens empezaron a dar vueltas por la Tierra y que cada vez que te pasa algo malo o tenés sentimientos malos o lo que sea, son estas almas que se te están pegando, que se son los problemas que para poder limpiar tu alma tenés que recurrir a los métodos de la cienciología. Estas almas en realidad incluso tienen un nombre dentro de la cienciología que sería tétans o tétanos, que viene de una letra griega de hecho. Así como ven que estas almas tienen nombre, en realidad muchas de las cosas que se hablan en la cienciología tienen un nombre creado por Hubbard. Hay formas de decirle al alma, hay formas de decirle a los procedimientos que hay para limpiarse, hay formas de decir cuando uno está limpio, tiene un montón de definiciones. Pero entonces quédense con esta historia un tanto extraña porque vamos a explicar de dónde vino, ya que cobra bastante sentido una vez que vemos de dónde vino Hubbard y todo lo que pasó durante su vida. Pequeño detalle también, esta historia no te la cuentan apenas entrás a esto, sino que más bien te lo cuenta cuando llegas a cierto rango dentro de la cienciología, ya que se maneja por rangos o por niveles. Cuando llegas al nivel 3, te cuentan toda esta historia de cómo se originó y en lo que realmente creen. El tema es que para ese momento, si querés descubrir esto, tenés que ya haber pagado varios cursos, tenés que haber sido parte durante varios años. Implica que hayas gastado miles de dólares para poder recién entender esto. Obviamente no te lo van a decir al principio porque entonces ¿les creerías? No. Obviamente es un poco de manipulación, lo cual vamos a ver bastante en este vídeo. Bueno, resulta que el creador de todo esto es Ron Hubbard, que también era un escritor de ciencia ficción. Escribió muchos libros bastante fantásticos que hablaban del espacio exterior mayormente. También tenía bastantes términos que más tarde serían utilizados en la cienciología. La cosa es que los cienciólogos hicieron una biografía de Hubbard, que en realidad parece escrita por él, porque tiene bastantes falsedades. Es decir, se prueba bastante fácil que todo lo que dijo en la biografía es mentira. Veamos lo que dicen sobre su vida. Hubbard nació en Nebraska y su padre era parte de la marina estadounidense. Sin embargo, después de este simple hecho de quién era su padre y dónde había nacido, empiezan las mentiras. La biografía establece que Hubbard en realidad pasaba mucho tiempo en el rancho de su abuelo y que su abuelo era multimillonario, que tenía muchas tierras. De hecho, describe que su campo era un cuarto del estado de Montana. Entonces, cada vez que él visitaba a su abuelo, crecía en este lugar junto a toda la naturaleza, junto a los caballos, junto a la gente nativa. Y que es durante estos momentos de su infancia que descubre el sentido de aventura que él tenía dentro suyo. Aparte de esto, también describe que su abuelo le enseñó a leer y a escribir a los tres años. Y que, bueno, en este momento también empieza su atracción hacia la ficción. La cosa es que, en realidad, el abuelo de Hubbard no era un multimillonario, ni tampoco tenía un montón de propiedades, ni un campo de varias hectáreas, sino que más bien era un veterinario en Montana. Pero bueno, siguiendo la biografía, también dijo que en este campo de varias hectáreas se conoció con los indios Blackfeet y que se volvió hermano de sangre de este grupo de indios. Es decir, que hicieron un ritual de sangre. Obviamente esto no pasó. Es decir, esto ya podemos ver como su ficción empieza. En el comienzo de su adolescencia, según él, tenía mucho interés en la religión y al parecer le gustaba mucho la filosofía. En este momento comenzó a preguntarse muchas cosas acerca de cómo funcionaba el mundo y lo que quería hacer. Entonces, a los 14 años, se fue en un viaje a Asia, supuestamente mantenido por su multimillonario abuelo. Este fue un viaje lleno de aventuras y conocimiento en donde encontró estructuras perdidas en el medio de la selva y conoció a muchas personas. Bueno, la realidad es que no fue así. A esos de los 14 años, en realidad, su padre fue transferido a un país en Asia. Y lo que hizo Hubbard fue quedarse con su madre dando vueltas por Asia en un barco, siguiendo a su padre. Es decir, no es que él quería tener una aventura, sino que más bien siguió a sus padres a donde ellos tenían que ir, como cualquier adolescente. Hubbard, al parecer, era muy creativo, por no decir mentiroso. En 1930, Hubbard empezó en la Universidad de Washington de Ingeniería, en donde quiso hacer ingeniería civil. Sin embargo, no le iba muy bien y en lugar de seguir con el estudio e intentar realmente aprobar las materias, directamente se fue, dejándola en 1932. Lo curioso es que durante varios años dijo que tenía un posgrado de esta universidad, que en realidad era también otra mentira y se descubrió, más bien él dijo en un momento, que en realidad había comprado el título en un lugar. Es decir, que jamás terminó realmente sus estudios. Aún así, lo que hizo con toda esta creatividad que tenía, de vuelta por decirlo así, comenzó a escribir Pulp Fictions, donde le pagaban algunos centavos por palabra. Esto lo llevaría después a hacer las novelas de ficción de las cuales hablamos al principio. En 1941, Hubbard decide que quiere unirse a la Marina para poder pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y para esto, para que lo acepten, decide hacer una carta de recomendación, escrita al parecer por un alto cargo, que no paraba de recomendarlo, que no podía expresar cuán grande, cuán confiable y cuán importante era este hombre, Hubbard, para la Marina. Hizo su carta de recomendación y la presentó así, como si fuese el hombre más importante del mundo, y lo aceptaron. Hay que decir la verdad, era bastante bueno escribiendo cuando lo necesitaba. Una vez entró a la Marina con esta carta de recomendación, al parecer lo enviaron derecho a cumplir su deber en la guerra. Sin embargo, esto no era tan verdad. Lo primero que dijo es que lo habían enviado a Filipinas a participar en la guerra, que después volvió en un avión privado de nuevo a su casa, que lo llevaron los de la Marina, muy orgullosos. Y después quiso meterse a la parte de inteligencia, pero resulta que no lo aceptaron, ya que era demasiado egocéntrico. En la carta de rechazo se lo describe como una persona poco inteligente, un incompetente y encima célebre de inteligencia que no tenía. Para que se entienda, Hubbard había dicho que en 1942 lo habían enviado a pelear en la guerra y que había recibido 21 medallas, que después en 1944 fue enviado nuevamente a pelear y que de ahí salió muy malherido, que se había lastimado gravemente, que estaba en riesgo su vida y que aparte había quedado ciego durante un tiempo. Sin embargo, todo esto no sólo era mentira, sino que era completamente diferente a lo que realmente pasó. Primero que nada, no había recibido 21 medallas, sino más bien 4 por servir, simplemente por ser parte de la Marina, por ser parte del ejército que le dan a todo el mundo, a cada persona que entra. Y además de todo, jamás había tenido ningún trabajo práctico, había tenido trabajos de oficina. Cuando lo rechazan de la parte de inteligencia de la Marina, de hecho lo mandan a otro trabajo de oficina porque creían firmemente que no era competente y que aparte no podían subirlo a ningún cargo, que no podían ni siquiera encargarle mayores tareas dentro de este trabajo de oficina. Decían aparte que le costaba trabajar en grupo y que jamás jamás podría haber sido un líder dentro de la Marina. En una oportunidad, de hecho, lo mandan a trabajar a un barco, digamos, creo que fue uno de esos trabajos que tuvo lejos de las tareas de oficina. Y antes de que saliera la embarcación, Hubbard descubrió una bomba casera en una botella de Coca-Cola, lo reportó y digamos que se investigó muy poco al respecto. Al parecer se sospecha que fue él el que puso la bomba ahí para hacerse el héroe y no le funcionó. Ese día, de hecho, lo sacaron de la tarea que le habían encargado y le dijeron que vuelva a su casa. Como dije antes, es durante este tiempo entonces que decide dedicarse a las novelas de ciencia ficción y también a pensar en estas ideas espirituales. Lo curioso es que hay muchos que piensan que empezó más por el lado del ocultismo porque su mentor fue Alistair Crowley, un ocultista, un mago ceremonial, quien de hecho fundó una religión. No podemos asegurar que realmente este hombre hacía magia negra, pero uno de los datos más conocidos es que usaba drogas en las ceremonias que realizaba, cosa que después Hubbard también intentaría. Una vez que fue destituido de la Marina en 1945, se fue directamente a California. Todo esto teniendo en cuenta que Hubbard tenía hijos y que tenía una esposa en otro estado. Sin embargo, creo que no le importó mucho y se fue a California a convivir con Jack Parsons, que era el líder de la organización Ordo Templi Orientis o una de las asociaciones lideradas por Alistair Crowley. Se dice entonces que en ese momento fue parte de rituales de magia negra y que era entonces parte de una organización ocultista. Una vez que se relacionó con este mundo del ocultismo más su experiencia con la hipnosis, decidió sacar un libro llamado Dianeric, que fue publicado en los 50s. Este libro supuestamente habla de salud mental, teniendo algunas tendencias budistas mezcladas con la hipnosis, como dije antes, y sus propias invenciones, de las cuales había hablado en libros de ciencia ficción. Este libro llevó a una práctica que él mismo inventó llamada auditoría. En esta, un auditor le preguntaría al paciente cosas sobre él mismo, cosas sobre su pasado, todo esto en orden cronológico para poder ir limpiando el alma de la persona. Aunque la primera vez que lanzó este libro no tuvo ninguna clase de reconocimiento grande, es decir, no tuvo mucho éxito y Hubbard no reunió casi nada de dinero. Recién comenzó a hablar acerca de todo el tema de la cienciología una vez que descubrió el Electro Psychometer, que es esta máquina que están viendo acá. En realidad es básicamente un detector de mentiras que funciona un poco diferente. Esta sería la máquina después que utilizaría para las auditorías. Lo que hace en realidad es leer cómo una persona responde a ciertas cosas. Como pueden ver, la persona en cuestión, el paciente, se pone con la máquina sosteniendo los cilindros que salen de ella, mientras el auditor le pregunta algunas cosas acerca de sí mismos. Preguntas acerca de su pasado, acerca de momentos traumáticos, cosas que hayan tenido impacto. La aguja de esta máquina entonces responde cada vez que la persona tiene alguna clase de reacción importante. Y es en este momento cuando también define por fin cómo se llamaría el movimiento que estaba creando para poder utilizar estos métodos y la máquina. Ese término sería por fin cienciología. La cosa es que este método que Hubbard estaba usando con la máquina salía por unas cuantas horas de sesión, 500 dólares. Entonces, si querías salvar tu alma, tenías que pagar esa cantidad de dinero cada vez que querías hacer una sesión. Y esto tomaba muchas sesiones, es decir, tomaba cantidad de sesiones para descubrir cada una de las cosas que experimentaste durante tu vida y poder sanarlas. Aparte de esto, tengo que decirles algo en este momento que es muy importante, es clave para entender por qué esto es una mayor estafa. La cosa es que los cienciólogos en realidad creen en la reencarnación. Entonces, ¿qué pasa? Creen que tuviste más de una vida, lo cual provoca que tengas que examinar cada una de estas vidas para poder ser un ser completamente limpio. Lo que quiere decir que tendrías que pagar por cada sesión hasta que todas tus vidas por fin hayan sido resueltas. La cosa es que al parecer esto funcionó muchísimo. La religión se expandió desde Estados Unidos a muchas partes del mundo, a varios países alrededor de todo el mundo. Estamos hablando de que empezó en California, puso unos cuantos edificios y de repente estaba en Inglaterra. Con toda esta fama, en 1993 la cienciología fue declarada oficialmente como una religión. ¿Y qué pasa cuando se declara algo como religión? Cuando se declara un edificio como iglesia, te dejan de pagar impuestos. Lo cual les vino bastante bien. Hablemos entonces de la cienciología como religión. Son un culto, pero realmente ellos no te obligan a ser parte. Lo que hacen es convencerte de una manera muy eficaz. La cienciología tiene un montón de edificios altos, muy bien hechos, que se ven hermosos desde afuera, que tienen un montón de personas hablando bien de esta religión entre grandes comillas. Dicen que tiene todo lo que necesitas, que funcione realmente y entonces terminan convenciendo a varias personas de entrar. También si se fijan es una manera moderna de hacer lo que hacía la religión católica hace varios años. En realidad desde la antigüedad. Por si no lo sabían, las iglesias estaban hechas con materiales como el oro y eran tremendamente imponentes. Entonces que decían que Dios era súper poderoso y que por lo tanto les tenían que hacer caso a los sacerdotes, a los papas, porque eran los que estaban con él. Dios les había construido esa iglesia súper imponente con oro. Entonces evidentemente tenía un gran poder y debían obedecerlo y por consiguiente obedecer a estas personas que estaban con esa iglesia. ¿Qué pasa? En este caso de la cienciología tenemos estos edificios imponentes a toda esta gente que está con ellos. Entonces lo mismo pasa acá, pero nada más que el discurso es que más bien mira todo lo que tenemos, mira todo lo que hicimos, la gente nos sigue, entonces por algo será. Es una estrategia de control, digamos, de decirle a las personas mira lo imponente que somos, entonces obviamente nos tienes que seguir porque evidentemente funciona. Si se fijan también son muy accesibles. Tienen páginas web en varios idiomas con muchísima información. No te explican desde el principio qué es lo que creen y tampoco exactamente quiénes son estos aliens, ni de dónde salen todas estas almas, ni los nombres. No te explican nada de eso, pero te explican un poquito. Te dan algunos términos y te dicen que puedes llegar con sus métodos a la sanidad espiritual. Es decir, no te obligan apuntándote con un arma, pero lo que sí hacen es directamente insistir hasta que decís que sí. Hay reclamos de que algunas personas pasan por sus centros de atención, que son como locales a la calle, y te obligan a entrar o te obligan a tomar su test de personalidad. Insisten en que les hables de vos, de que les des información tuya, etc. Te obligan básicamente a participar de todo esto y a informarte acerca de su religión. Junto con la cienciología, Herbert también inventó la Sea Org, que es una mezcla entre ser militar o el trabajo de militar y el trabajo que requiere una compañía. Tiene entrenamientos, viven de la misma forma que lo haría un militar e incluso sufren castigos. Es decir, si no obedeces lo que te mandan a hacer, te castigan. No todos los que son parte de la religión de la cienciología son parte de la Sea Org, pero hay una gran cantidad de personas que lo son. Pero esta es la peor parte. Vos te unís para poder ayudar a la iglesia, para poder ayudarlos a construir todo esto, y ellos te obligan a firmar un contrato de un billón de años. Estas personas trabajan todo el tiempo para la cienciología. Limpian, cocinan, administran todo para ellos. Lo peor de todo es que evidentemente no te puedes ir, ya que firmaste un contrato por un billón de años. Obviamente lo que puedes hacer es irte simplemente y romper el contrato, pero significaría que estás endeudado con la iglesia, que tenés que pagar todo lo que ellos te dieron. Es decir, toda la formación que ellos te dieron, todos los cursos. Estás endeudado de por vida. ¿Pero por qué se hizo tan famoso? La realidad es que Hubbard tenía varias maneras de contactarse con la gente y hacerlos creer lo que les estaba diciendo. Era muy buen manipulador, pero aparte de eso consiguieron volverse muy conocidos con la ayuda de varios famosos. Hablemos entonces un poco de quiénes son estos famosos y qué es lo que dicen acerca de la cienciología. Hay muchísimos famosos unidos a la cienciología. Claramente Hubbard veía el atraer a gente influyente como algo esencial, aunque debo decir que el nuevo jefe de esta religión, de quien vamos a hablar en un rato, también está muy presente en este tema. De los famosos más conocidos están John Travolta, Tom Cruise y Jason Lee. Por el lado de Tom Cruise creo que es el que más se involucró en este tema y el que más compartió la cienciología. De hecho se puede ver que es como el favorito del nuevo jefe. Igualmente esta parte es obvia. Un famoso sigue siendo una persona que tranquilamente puede ser engañada y aparte aún peor, porque son el blanco perfecto, ya que mueven masas y mucho dinero. No me voy a enfocar tanto en esto de los famosos, ya que como dije antes es algo un poco obvio que iba a pasar. Más bien vayamos a aquellos que se fueron, famosos y no famosos que a día de hoy decían explicar qué es este culto y por qué es malo, explicando también qué les hicieron dentro. Una de las más famosas ex cienciólogas es Lea Remini. Lea es una actriz más conocida por su papel en The King of Queens, aunque tuvo muchísimos papeles más antes y después. Ella durante toda su vida fue parte de la cienciología, creció y se casó ahí dentro, pero a causa de los maltratos y de las cosas raras que pasaban dentro, decidió irse en el 2013. Decisión que en realidad no es nada fácil. Siendo actriz logró conseguir varios amigos que no tuvieran que ver con la cienciología y por lo tanto le fue menos difícil volver al mundo real. Sin embargo hay que tener en cuenta que para su familia, quienes partieron con ella, no fue tarea fácil. Gente que tenía a todos sus amigos en este culto se van con la certeza de que a menos de que estos también salgan con ellos, no van a volverlos a ver o a hablar. Durante estos últimos años Lea se volvió aún más conocida teniendo su propio programa acerca de la cienciología y de lo que le hace a las personas. Tiene gente que salió de ahí y cuentan varias historias de lo que pasaba, así que aquellos que estén interesados en todo esto pueden ir a verlo, les voy a dejar el nombre abajo en la descripción ya que me parece sumamente interesante. Ella decidió que contaría lo que realmente pasaba ahí dentro y que de esta forma podría ayudar a otras personas a salir. Entre todos estos famosos que siguen esta doctrina, en realidad hay varios que se fueron, que se pudieron alejar de todo esto. Hablemos un poco entonces de Michelle Leclerc. Esta mujer era una gran promotora de la iglesia de la cienciología, hablaba muy bien de ellos y llegó a colaborar con millones de dólares. El tema es que primero que nada cuando Michelle llegó a la iglesia ella sabía que era lesbiana y de hecho lo dijo, lo admitió ante aquellos que la recibieron, pero al parecer a esta religión no le gustaba nada. La cosa es que ella llegó a los 18 años y después se casó con un hombre que estaba fuera de la religión e hizo que esta persona se uniera a la cienciología, así que estuvo 21 años en total con esta iglesia y varios años casada con este hombre. De hecho tuvieron cuatro hijos. Pero el problema de todo esto, aparte de que en realidad ella era lesbiana y no quería estar con este hombre, cosa que tuvo que reprimir durante todos estos años porque le decían que estaba mal, que no podía ser, que tenía que trabajar en su matrimonio, etcétera. La otra cosa mala de todo esto es que su esposo era abusivo y que la iglesia jamás se hizo cargo de dar la ayuda que tanto decían que podían proveer. Es más, le insistieron en no romper el matrimonio hasta que ella misma tuvo que declarar que no daría ni un solo centavo hasta que la dejaran divorciar. Por otro lado, cuando Michelle empezó a hablar de todo esto, la iglesia de la cienciología puso una declaración diciendo que estaban muy comprometidos con evitar el maltrato y que no serían capaces de dejar que una pareja fuese abusiva, que Michelle se estaba inventando todo. También fueron ellos quienes insistieron en que Michelle había estafado a muchísimas personas con su compañía de seguros. Se tuvo que enfrentar a cargos y años de juicios para poder sacarse estas denuncias de encima. Hoy en día hay montones de canales de YouTube en donde excienciólogos cuentan cómo fue estar en este lugar. Cuentan cómo era no poder dejar de vender este producto al cual llamaron religión, que los hacían sentir mal si no traían nada de dinero a la organización y que obviamente no se podían juntar con nadie que fuera externo a todo esto. Es a día de hoy entonces que famosos y no famosos discuten abiertamente lo que les pasaba adentro de este lugar. Recordemos que como todo culto te aleja de las personas que no creen en él. Entonces una de las grandes partes de la cienciología es que si tus familiares y tus amigos, si tu pareja no creen en todo esto que les estás contando, te tienes que alejar porque son personas malas para vos. Incluso tienen una terminología para esto, también les dicen de una manera un poco despectiva. Alejarte de tus seres queridos es otra forma de manipulación muy usada por los cultos de hecho y evidentemente usada por los cienciólogos. Entonces lo que pasa es que vos estás todo el tiempo rodeado de otros cienciólogos. Estás todo el tiempo rodeado por abogados, por odontólogos, por profesores, por todo el mundo perteneciente a esta religión. No solo es difícil por el contrato sino que aparte también es difícil por la cantidad de gente que está alrededor tuyo que cree en esto y que cree que si vos te vas sos un desertor. Y acá por fin podemos tratar la parte más interesante de todo esto y también la más preocupante. Resulta que un día Hubbard evidentemente se tenía que morir, es humano, no iba a quedar para siempre, así que tuvo que ser reemplazado. Su reemplazo es el mismísimo diablo, mírenlo a la cara y díganme que no es así. Él es David Miscavige y de hecho su padre publicó un libro entero acerca de lo que le había pasado, de cómo su hijo ya no le habla y cómo fue que David entró en todo esto. El libro se llama Ruthless y les voy a dejar un link abajo para que vayan a Audible, que es una aplicación y una página web, por si quieren escucharlo gratis ahí con mi link abajo en la descripción. Resulta que David fue introducido a esta iglesia desde muy temprana edad, haciendo que a los 16 años quisiera unirse a los Sea Org, que como ya dije son parte de la organización de la cienciología y que aparte parecen marinos, parecen un ejército que quieren que les diga, tienen uniformes y todo. Todo esto con permiso del padre, por cierto, quien después se arrepintió claramente. David llegó a trabajar directamente con Hubbard y para sus 19 años ya era jefe de una de las organizaciones de la cienciología en la cual se investigan a aquellos que pertenecen a esta religión y si están cumpliendo con sus deberes o si pueden descubrir alguna cosa para extorsionarlos. Entonces el mayor problema viene con la esposa de este hombre, Michelle Miscavige. Ella era parte de esta sociedad, iba a fiestas, iba a los grandes eventos de la cienciología, a todo lo que fuese una celebración y de repente desaparece, sin explicación alguna. La gran pregunta llega cuando una de sus amigas, que de hecho se fue de la iglesia y está diciendo todo esto públicamente hace años, empieza a preguntar dónde está Michelle. Empieza a preguntar en una de las fiestas por qué no la veían hace tanto tiempo y ella recuerda que uno por uno cada grupo al que le preguntaba se daban vuelta, le daban la espalda y no contestaban. Nadie quería hablar de eso, nadie quería pronunciar el nombre de Michelle. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la cienciología en realidad tiene varios edificios, varios barrios privados y aparte varias casas separadas en lugares recónditos, incluyendo un lugar llamado el hoyo, donde mandan a personas que no cumplen con lo que la iglesia quiere a cumplir con sus castigos. También se dice que David es muy controlador y que aparte atacaba físicamente a cualquiera que no le contestaba lo que él quería escuchar. Cada vez que una persona le traía problemas, por más mínimos que fueran, él les pegaba o hacía que otra persona les pegaba, hace que su secretaria les pegara. Es decir, es claramente violento. Entonces, la teoría que tienen es que efectivamente se peleó con Michelle y le hizo algo. La realidad es que Michelle desapareció en el 2006 y en el 2007 se la vio por última vez entrando en un local, en una tienda, junto a dos hombres que la estaban apurando. Se la veía muy flaca, se la veía pálida y sin ánimos. Después de esto no se la vio más. Entonces, no se sabe dónde está, pero lo que se cree es que sigue viva y que está oculta en alguna de las casas pertenecientes a David y a la iglesia. Que probablemente hayan usado todos los métodos posibles para poder controlarla. Es decir, está aislada del mundo, sería muy fácil de controlar o muy fácil para ellos seguir aislándola y conteniéndola en alguna de las casas que tienen. Todas las acusaciones que se hacen contra esta iglesia, o más bien culto, siempre son negadas por la cienciología. Siempre, cada vez que sale alguna cosa peligrosa acerca de esto, ellos directamente sacan un comunicado diciendo que todo es mentira. Cada vez que alguien dijo algo, en contra de la iglesia, ellos mismos se ocuparon de sacar un comunicado diciendo que no sabían lo que estaba pasando, que tenían reglas muy estrictas con respecto a la violencia dentro de esta religión, que no podía ser, que ellos no tenían nada que ver y que la persona en cuestión estaba inventando todo para difamarlos. Así que con todo el poder que tienen, con todas las casas, propiedades que tienen, no creo que sea fácil de detenerlos. Y probablemente con todos los contactos que tienen y con todo el dinero que tienen, tengan el suficiente poder como para mover muchos hilos sin que nadie se entere. Probablemente hay muchas cosas que ellos pueden hacer con todo esto y que lo más probable es que estén haciendo. Supongo que si me entero de más cosas, tendría que hacer otro vídeo más al respecto, pero por ahora eso fue todo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de toda esta información y por favor, no caigan en estos cultos. Si les prometen la felicidad eterna a cambio de su trabajo, no lo hagan. Es bastante obvio y de hecho se viene haciendo religiones desde hace montones de años, desde que existe la sociedad. Pero bueno, acá se terminó el vídeo. Espero que les haya gustado. Acá al costado están mis Patreons. Por si quieren saber más al respecto, abajo está el link en la descripción a Patreon. Gracias a todos ustedes por apoyarme y gracias a los que me ven por YouTube. Los aprecio muchísimo. Acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Mi gata ya se cansó, estaba ahí atrás y ahora se movió. Sabe que estoy terminando el vídeo y ya se quiere ir a comer. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós.